Es una modificación a la ordenanza 4021, el código de edificación de nuestra ciudad, que ustedes saben que tiene una delimitación de las alturas, es decir, de lo que son las construcciones en altura, sobre todo para lo que tiene que ver con los alojamientos, todos aquellos alojamientos que estén contemplados en la ley provincial de alojamiento turístico. En este caso, esto surge a partir de que en el Consejo de Planificación Urbano Ambiental recibieron algunas inquietudes en relación a que muchos hoteles son hoteles familiares viejos en Carlos Paz y que tenían poco espacio para poder hacer habitaciones más grandes, más confortables y poder competir más con otro tipo de hotelería. En ese caso, se convocó del Consejo de Planificación Urbano Ambiental a un foro donde participaron una gran cantidad de empresarios locales en el año 2016 y a partir de ahí el Consejo de Planificación envía un dictamen a este consejo con un proyecto de ordenanza. Nosotros tomamos ese proyecto de ordenanza desde el oficialismo, lo presentamos tal cual, pero le hicimos modificaciones, sobre todo por un reclamo de la hotelera. En ese proyecto era una altura para lo que era el área central y otra altura para los barrios, siempre pensando en los vecinos de zonas residenciales, que tengan buena calidad de vida, que no tengan mucho ruido, que no se les tapen las visuales y demás. Ante una inquietud de algunos miembros de la asociación hotelera, evaluamos otra alternativa, también preservando la vista en los corredores, y el proyecto se aprobó el día jueves, dando un piso más para todos los alojamientos contemplados en la ley, pero el medio piso de usos comunes que estaba aprobado hasta el día de hoy, no se construye, sino que esos usos comunes o amenities tienen que estar distribuidos en cualquier otra planta del edificio, que es lo fundamental de esta ordenanza, que logramos darles mayor superficie de edificación para poder ser más competitivos, sin alterar la altura de lo que estaba permitido en los barrios hasta el día de hoy. Bueno, me imagino que están conformes a hoteleros, ¿no? Sí, hoy hemos recibido la visita del señor Bomponio y del señor Esrequis, la verdad que manifestando su satisfacción por el proyecto que aprobamos el jueves, así que estamos muy satisfechos porque fue un trabajo, un proyecto que desde el CEPO ha avalado por el oficialismo y que surge con una modificación también del oficialismo, escuchando lo que se planteó desde algunos miembros de la hotelera en la audiencia pública, así que bueno, muy contentos con el resultado de esta norma. ¿Concejal es para todas las categorías de los hoteles? Sí, exactamente, es para todo tipo de alojamiento que esté contemplando en la ley provincial de alojamiento turístico. ¿Se empieza a reagir desde ahora? A partir de su promulgación. Alberto Esrequis, bueno, se aprobó un importante proyecto, seguramente que incentiva más al trabajo en el sector hotelero, sobre todo usted como vicepresidente de la misma. ¿Qué opinión le merece esto de que se permita un piso más en los hoteles? Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo, incluso impulsamos un poco este proyecto. En su momento, junto con el Colegio de Arquitectos, que también apoyó esta situación, porque consideramos que esto da posibilidad que todos los hoteles puedan mejorar sus servicios, ampliar sus instalaciones y tener un elemento más de competencia ante la nueva competencia que ha aparecido en las dimensiones. Y a su vez permite que se desarrollen y generen más fuentes de trabajo, realmente de todo. Esrequis, ¿esto que se aprobó es a todo tipo de categoría hotelera? ¿Hay algún sector de la ciudad que lo permite y otro que no? No, no. Por suerte, los concejales, diligentemente, aprobaron que se hiciera para toda la ciudad el otorgamiento del piso más, lo cual le permitirá a todos los hoteles que están en todo el ejido de Carlos Paz, desarrollar un piso más. ¿Es un piso más con la terraza incluida? ¿Cómo sería? Es así, es un piso más siempre y cuando los amenietes lo desarrollen en otro lugar. O sea, los amenietes, vamos a hablar en castellano, pileta, fuegos recreativos, salas de estar, en otro lado. Si no hay posibilidad, en ese tercer piso, en ese piso más, va a tener que desarrollar las actividades recreativas. Bien, ¿eso ya quedó aprobado y ya se puede implementar? Sí, sí, por suerte los concejales lo aprobaron y yo pienso que alguna reglamentación habrá que hacer, pero se va a poder implementar rápidamente. El sector, imagino, la mayoría de acuerdo en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro socio, por lo menos, está muy contento y consideramos que aplaudimos lo que ha pasado. Nosotros, en realidad, hoy vinimos a agradecerle a las concejales del oficialismo, digamoslo así, y a la presidenta, la actitud que tuvieron hacia nosotros y, por supuesto, y ha pedido otras cosas más porque nosotros siempre pedimos. Si lo pediéramos, seríamos de otro lado, pero siempre pedimos cosas para mejorar el funcionamiento del turismo en la ciudad.